Le sorprende la inusitada puntualidad de los colegas. Y nunca está por demás poner un poco de orden y disciplina. ¿Pero se tiene que llegar hasta esa situación de lo que se vivió en la sesión pasada como para que los senadores puedan venir a horario y cumplir por primera vez en este año al menos con lo que dice el reglamento? Bueno, convengamos algo. Lo que vivimos el jueves pasado ya debe ser parte de la historia. Porque esas escenas fueron realmente bochornosas. Y un medio le dio un titular muy lapidario, pero que reflejaba la realidad. El Senado tocó fondo. Creo que este es el momento en que se debe volver al cauce institucional normal. Me alegra mucho que los colegas ya estén en sus bancas. A esta misma hora, hace ocho días atrás, teníamos 30 senadores en el edificio. Y apenas llegábamos a 20 en el recinto. Y eso motivó a que yo me vea obligado, cumpliendo el reglamento interno, a levantar la sesión. Y lo que vino después, ustedes ya conocen. Creo que esto se está reencauzando. Trataremos de llevar la sesión dentro de lo que establece las normas, las reglas de juego. Y bueno, ojalá que pudiéramos a partir de esos hechos bochornosos de la semana pasada, retomar por la senda correcta. Por otra parte, Senador, con relación a lo que tenga que ver con la posibilidad de una constituyente que usted indicaba. Incluso se habla que desde febrero ya se trabajaría en ello. Bueno, yo sencillamente hice un análisis deductivo. Conociendo la opinión de mis colegas senadores, que en muchos de los casos son líderes y referentes importantes de los partidos políticos. En ese sentido, las visitas realizadas por el presidente Mario Addo Benítez, generó una reacción positiva en los partidos a los que él ya visitó. Y a mí no me extrañaría, teniendo en cuenta la gran capacidad articuladora que tiene el presidente Mario Addo Benítez, que se pudiera llegar a un gran pacto político que no solamente genere... Porque hoy estamos hablando de la reforma del Poder Judicial, de los hombres que integran el Poder Judicial. Pero mi percepción es que esto puede derivar en algo mucho más amplio y finalmente desembocar en una Asamblea Nacional Constituyente. Porque en tiempos pasados no se pudieron realizar, o sea, no se pudo lograr este gran acuerdo porque generalmente los presidentes, estoy hablando desde Nicanor en adelante, plantearon la posibilidad de la reforma, en este caso, de las enmiendas basadas en intereses muy particulares a finales de mandato. Sin embargo, hoy hay temas muy importantes que pueden ser debatidos en una nueva Asamblea Nacional Constituyente como es la reforma de todo el sistema judicial. Y creo que hoy Marito tiene ese liderazgo y tiene esa capacidad de poder acordar con otros actores políticos para llevar adelante esa reforma. ¿Y cómo anda en su casa? ¿Cuándo va a conseguir la unidad dentro de su casa para poder lograr tan gran objetivo? Bueno, el Partido Colorado tiene esa particularidad desde el 89 en adelante, en donde muchas veces nos convertimos en gobierno y oposición. Muchas veces al inicio de los mandatos tuvimos mejores perspectivas, como ocurrió con el gobierno de Cártes. Pero así como Guasmosi y posteriormente Cubas, creo que Marito hoy está iniciando con un partido con discrepancias muy profundas en varios aspectos. ¿Tiene más afinidad con la oposición, entonces, que dentro mismo de su partido, senador? Es que hay temas que nos unen y hay temas que nos dividen. Lo mismo acontece con la oposición. Pero yo tengo el razonable optimismo que en breve vamos a tener un ambiente mucho más apropiado que pueda generar las grandes transformaciones. ¿En qué se basa ese optimismo, senador? Y en el ambiente que percibimos en los partidos políticos en donde el presidente Mario Aldo Benítez ha visitado. Pero no dentro de su partido, senador. Ahí es la crítica, porque no consigue la unidad dentro de su partido. ¿El problema de Mario Aldo es con su partido? Primeramente tiene que arreglar su casa para después solucionar en los demás. Ahora es Colorado, pero ahora es particular, gente. Pero, lo niña, hasta lo niña, es que, de repente, con Andoroyocuputupay, yo tengo el razonable optimismo de que va a primar la racionalidad cuando se pongan sobre las mesas intereses que puedan mover tanto a los de Añetetec como a los de Honor Colorado. ¿La intervención de los municipios podría complicar eso, presidente? No, la intervención de los municipios va a andar a niveles diferentes. Quiero iniciar la sesión... ¡Gracias!